Si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños. Anónimo. No te concentras en el dedo, o te perderás todo ese gloria del cielo. Empty tu cuerpo antes de que te quede. Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de Navidad de Dragon Magazine. En tu programa de Artes Marciales y Deportes de Contacto. Hoy es viernes 7 de diciembre de 2018 y vamos por el programa número 405. Y el programa de hoy quiero dedicárselo a todos los que no se han ido de puente y están escuchando este programa desde su trabajo. Chicos, no estáis solos. Hoy comenzamos el último nuevo curso dentro de la comunidad en este bloque que comenzó esta semana. Y en este caso es el curso de manejo de tonfa. Donde vamos a ver desde movimientos tradicionales de bloqueo y ataque, así como combinaciones y, por supuesto, giros espectaculares y malabarismos. Ya sabéis que a mí me encanta el tema de manejo de armas, así un poquito más espectacular. Y terminaremos el curso desarrollando nuestra propia kata, que podremos utilizar tanto para entrenamiento en solitario como para competición y exhibición, porque es una kata que está muy, muy chula. Y, bueno, este curso lo hago yo. Y, bueno, pues nada, espero que os guste y que lo aprovechéis. Ahora mismo dentro de Dragon, de la tienda Dragon, no tenemos tonfas, pero, bueno, pronto los tendremos. Así que si no encontráis manera de comprarlos o de conseguirlos por ahí, pues ya para enero o febrero posiblemente ya tendremos la primera partida de tonfas de Dragon. Así que, pues mira, un 2x1. Vais viendo cómo se manejan y luego ya os hacéis con vuestros propios tonfas Dragon. Y ya sin más, vamos a empezar con nuestro contenido de hoy. Pero antes, ya sabéis, Dragon.es. Más de 500 videotutoriales organizados en más de 40 cursos, kimonos, protecciones y todo lo que necesitáis para aprender artes marciales y deportes de contacto o para complementar la disciplina que estéis practicando en cualquier lugar y a cualquier hora. Ya sabéis que cada semana tenéis 5 nuevas lecciones online con teoría, videotutoriales y soporte personalizado. Además de contenidos extra como artículos en el blog, libros para descargar, nuestra comunidad privada y, por supuesto, nuestra revista mensual enviada gratis a vuestro domicilio. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, continuemos con el Tao del Jeet Kune Do. Bien, en el programa de ayer hablábamos de simplificar y el capítulo que nos toca leer hoy, o la lección que nos toca leer hoy, Bruce Lee la titula Desesperación Organizada. Y dice así. En la larga historia de las artes marciales, el instinto de seguir e imitar parece ser inherente a la mayoría de los artistas marciales, tanto profesores como estudiantes. Esto se debe en parte a una tendencia humana y en parte a los pasos tradicionales en pos de múltiples modelos de estilo. En consecuencia, es raro encontrar un profesor innovador, original, maestro. Resuena la necesidad de un señalador del camino. Cada hombre pertenece a un estilo que proclama poseer la verdad, con la exclusión de todos los demás estilos. Estos estilos se institucionalizan con sus explicaciones del camino, diseccionando y aislando la armonía de la firmeza y de la amabilidad, estableciendo formas rítmicas como un estado particular de sus técnicas. En lugar de considerar el combate tal y como es. La mayoría de los sistemas del arte marcial acumulan un desorden fantasioso que distorsiona y agarrota a sus practicantes y les distrae de la verdadera realidad del combate, que es simple y directa. En lugar de ir inmediatamente al corazón de las cosas, se practican ritualmente formas muy floridas, que es lo que Bruce Lee llama desesperación organizada, y técnicas artificiales para simular un combate real. Así pues, en lugar de estar en el combate, dichos practicantes están haciendo algo sobre el combate. Aún peor, un sobrepoder mental y algo espiritual por aquí y espiritual por allá son incorporados desesperadamente hasta que estos practicantes marchan a la deriva, cada vez más lejos hacia el misterio y la abstracción. Todas estas cosas son intentos fútiles de parar y fijar los movimientos siempre cambiantes en el combate y de diseccionar y analizarlos como un cadáver. Cuando llegues a ello, verás que el combate real no es fijo y está muy vivo. El desorden fantasioso, una forma de parálisis, solidifica y condiciona lo que era antes fluido, y si lo miras realmente, no es más que una ciega devoción a la inutilidad sistemática de las rutinas o ejercicios acrobáticos que se practican y que no llevan ninguna parte. Cuando surge un sentimiento real, como la ira o el miedo, puede expresarse el estilista mediante el método clásico o está simplemente escuchando a sus propios aullidos y alaridos. ¿Es un ser humano expresivo vivo o es meramente un robot mecánico y estereotipado? ¿Es una entidad capaz de fluir con las circunstancias externas o está resistiéndose con su juego de modelos escogidos? Este modelo escogido está formando una pantalla entre él y su contrario, evitando así una relación total y fresca. Los estilistas, en lugar de mirar directamente al hecho, se agarran a las formas, teorías, y siguen enredándose en sí mismos más y más, cayendo finalmente en una trampa inextricable. No lo ven tal como es porque su adoctrinación es retorcida y poco limpia. La disciplina debe adaptarse a la naturaleza de las cosas tal como son. La madurez no significa convertirse en un cautivo de la conceptualización. Es la comprensión de lo que está en nuestro ego más profundo. Cuando existe libertad de un condicionamiento mecánico, existe la simplicidad. La vida es una relación con lo total. El hombre que es simple y claro no escoge. Lo que es, es. La acción basada en una idea es claramente la acción de la elección y tal acción no es liberadora. Por el contrario, crea más resistencia, más conflicto. Adopta un conocimiento flexible. La relación es entendimiento. Es un proceso de autorrevelación. La relación es el espejo en el que te descubres a ti mismo. Ser es estar relacionado. Modelos fijos, incapaces de adaptación, de flexibilidad, tan solo ofrecen una jaula mejor. La verdad está fuera de todos los modelos. Las formas son repeticiones vanas que ofrecen una escapatoria metódica y bella del autoconocimiento con un contrario vivo. El acopio de una resistencia que se auto-encierra y las técnicas floridas fortalecen la resistencia. El hombre clásico es tan solo un manojo de rutinas, ideas y tradición. Cuando actúa, está traduciendo cada momento actual en términos de lo antiguo. El conocimiento está fijado en el tiempo, mientras que conocer es algo continuo. El conocimiento precede de una fuente, de un acopio, de una conclusión, mientras que conocer es un movimiento. El proceso adictivo es simplemente un cultivo de la memoria que llega a ser mecánico. Aprender no es nunca acumulativo. Es un movimiento del saber que no tiene principio ni fin. En las artes marciales, el cultivo debe ser un sentido de libertad. Una mente condicionada nunca es una mente libre. Condicionar limita a una persona dentro de una estructura de un sistema particular. Para expresarte a ti mismo con libertad, debes morir a todo lo de ayer. De lo viejo derivará seguridad, de lo nuevo, ganas de fluir. Para comprender la libertad, la mente tiene que aprender a mirar a la vida. Que es un movimiento vasto, sin la limitación del tiempo, porque la libertad está más allá del campo de la conciencia. Vigila, pero no te pares e interpretes yo soy libre, porque entonces estarás viviendo en un recuerdo de algo que ya ha pasado. Para comprender y vivir ahora, todo lo de ayer debe morir. La libertad, desde el conocer, es la muerte. Entonces, tú estás vivo. Muere interiormente de lo pro y de lo contra. No existe algo así como hacer bien o mal cuando existe la libertad. Cuando uno no se está expresando a sí mismo, no es libre. Así pues, comienza a luchar y la lucha engendra la rutina metódica. Pronto estarás haciendo de esta rutina metódica una respuesta, más bien que respondiendo a lo que es. El luchador debe ser siempre de mente única, con un solo objetivo a la vista, luchar, sin mirar ni atrás ni a los lados. Debe librarse de los obstáculos, en su movimiento hacia adelante, emocional, física o intelectualmente. Se puede funcionar libre y totalmente si estás más allá del sistema. El hombre que es realmente serio, con el ansia de descubrir lo que es la verdad, no tiene ningún estilo. Vive tan solo en lo que es. Si quieres comprender la verdad en las artes marciales, mira con claridad a cualquier contrario. Debes tirar por la borda las nociones sobre estilos o escuelas, prejuicios, gustos y rechazos, etc. Entonces, en tu mente cesará todo conflicto y llegará el descanso. En este silencio podrás ver total y nuevamente. Si algún estilo te enseña un método de lucha, podrás ser capaz de luchar de acuerdo con el límite de dicho método, pero esto realmente no es luchar. Si haces frente a un ataque inconvencional, tal como uno lanzado con un ritmo roto, mediante tus modelos escogidos de conjuntos clásicos rítmicos, tu defensa y contraataque estarán siempre faltos de flexibilidad y viveza. Si sigues los modelos clásicos, estás comprendiendo la rutina, la tradición, las sombras, pero no estás comprendiéndote a ti mismo. ¿Cómo se puede responder a lo total? Con modelos parciales, fragmentarios. La simple repetición de movimientos rítmicos calculados priva al movimiento en el combate de su viveza y esencia, de su realidad. El acopio de formas, solo una modificación más del condicionamiento, se convierte en un ancla que nos sujeta y nos ata, conduce tan solo a un camino, hacia abajo. La forma es el cultivo de la resistencia, es el entrenamiento exclusivo de un modelo de movimiento escogido. En lugar de crear resistencia, entra directamente en el movimiento cuando surja, no censures o perdones. La conciencia sin elección previa conduce a la reconciliación con el contrario en una comprensión total de lo que es. Una vez condicionado, dentro de un método parcial, una vez aislado en un modelo que le encierra, el practicante hace frente a su contrario a través de una pantalla de resistencia. Está realizando sus conjuntos estilizados y escuchando sus propios alaridos sin ver lo que el contrario está haciendo realmente. Somos esos kata, somos esos conjuntos y acometidas clásicas, tan fuertemente condicionados estamos por ello. Para adaptarse a un contrario, se necesita una percepción directa. No existe percepción directa donde existe una resistencia, una actitud de este es el único camino. Tener la totalidad significa ser capaz de seguir lo que es, porque lo que es está en constante movimiento y en constante cambio. Si uno está anclado a un punto de vista particular, no será capaz de seguir el rápido movimiento de lo que es. Sea la que sea la opinión propia sobre lanzar ganchos y swing, como parte del estilo propio, no puede haber la menor razón para adquirir unas defensas perfectas contra él. Desde luego, casi todos los luchadores naturales lo usan. En cuanto al artista marcial, añade versatilidad a su ataque. Debe ser capaz de golpear desde cualquier sitio en donde esté su mano. Pero en los estilos clásicos, el estilo llega a ser más importante que el hombre. El hombre clásico funciona con los modelos de un estilo. ¿Cómo pueden existir métodos y sistemas para llegar a algo que está vivo? Hacia aquello que está estático, fijo, muerto, puede existir un camino, un sendero definido, pero no hacia aquello que está vivo. No reduzcas la realidad a una cosa estática y luego inventes métodos para alcanzarla. La verdad es la relación con el contrario, constantemente en movimiento, vivo, nunca estático. La verdad no tiene camino. La verdad está viva y, por consiguiente, es cambiante. No tiene lugar de descanso, ni forma, ni institución organizada, ni filosofía. Cuando veas esto, comprenderás que esta cosa viva es también lo que tú eres. No puedes expresarte y estar vivo mediante lo estático, formas condensadas o mediante movimientos estabilizados y estilizados. Las formas clásicas embotan tu creatividad, condicionan y congelan tu sentido de la libertad. Tú ya no serás, sino simplemente harás, sin sensibilidad. Lo mismo que las hojas amarillas pueden ser monedas de oro para hacer que el niño deje de llorar, de la misma forma los tan famosos movimientos secretos y las posturas forzadas satisfacen a los practicantes de artes marciales no eruditos. Esto no significa que no hagas nada, sino solo que no tengas una mente preconcebida en lo que se hace. No tengas una mente que seleccione o rechace. Estar sin mente preconcebida es no congelar ningún pensamiento. La aceptación, la negación y la convicción evitan el entendimiento. Deja que tu mente se mueva junto con la del otro en comprender con sensibilidad. Entonces, existe una posibilidad de comunicación real. Para comprenderse uno al otro, debe haber un estado de conciencia sin selección previa, donde no exista un sentimiento de comparación o de censura, sin esperar un desarrollo posterior del debate para estar de acuerdo o disconforme. Ante todo, no comiences por una conclusión. Comprender la libertad desde la concordancia de los estilos. Libérate a ti mismo observando exactamente lo que practicas con normalidad. No censures o apruebes. Simplemente observa. Cuando no estás influenciado, cuando estás muerto ante el condicionamiento de las respuestas clásicas, entonces tendrás conciencia y verás las cosas totalmente nuevas, totalmente frescas. La conciencia se da sin elección, sin pretensión, sin ansiedad. En este estado de la mente existe la percepción. La percepción solo resolverá todos nuestros problemas. Comprender requiere no tan solo un momento de percepción, sino una conciencia continua, un estado continuo de preguntarse sin ninguna conclusión. Para comprender el combate, hay que acercarse a él de una forma muy simple y directa. La comprensión surge mediante el sentimiento, de momento en momento en el espejo de la relación. Comprenderse a sí mismo surge por medio de un proceso de relación y no mediante el aislamiento. Conocerse a sí mismo es estudiarse a sí mismo en acción con otra persona. Para comprender lo real se necesita conciencia, una mente alerta y totalmente libre. El esfuerzo dentro de la mente limita además a la mente porque el esfuerzo implica una lucha hacia un fin y cuando tú tienes un fin, un propósito, una meta a la vista, has puesto un límite a la mente. Esta tarde veo algo totalmente nuevo y esta novedad se experimenta por la mente, pero mañana esta experiencia llega a ser mecánica si yo trato de repetir la sensación, el placer de ella. La descripción nunca es real. Lo que es real es ver la verdad instantáneamente porque la verdad no tiene mañana. Encontraremos la verdad cuando examinemos el problema. El problema nunca es independiente de la respuesta. El problema es la respuesta. Comprender el problema disuelve el problema. Observa lo que es con conciencia indivisible. El verdadero ser así se produce cuando el pensamiento es inmaculado. No puede ser conocido mediante el concepto y el pensamiento. Pensar no es libertad. Todos los pensamientos son parciales, nunca pueden ser totales. El pensamiento es la respuesta de la memoria y la memoria es siempre parcial porque la memoria es el resultado de la experiencia. Así pues, el pensamiento es la reacción de una mente condicionada por lo empírico. Conoce el vacío y la tranquilidad de tu mente. Quédate vacío. No tengas estilo o forma sobre la que trabaje el contrario. La mente, en origen, está sin actividad. El camino existe siempre sin pensamiento. La perspicacia es darse cuenta de que la naturaleza original propia no está cerrada. Existirá la calma, la tranquilidad, cuando se esté libre de objetos externos y no haya perturbación. Esta tranquilidad significa no tener ninguna ilusión o desilusión de la realidad. No existe pensamiento, tan solo realidad, lo que es. La realidad no se mueve, pero su movimiento y función son inextinguibles. Meditar significa darse cuenta de la imperturbabilidad de la naturaleza original propia. Con seguridad, la meditación nunca puede ser un proceso de concentración porque la forma más elevada de pensar es la negación. La negación es un estado en que no existe lo positivo ni su reacción como lo negativo. Es un estado de vacío completo. La concentración es una forma de exclusión y donde existe la exclusión existe un pensador que excluye. Es el pensador el que excluye, el que se concentra, el que crea contradicción porque forma un centro desde el que parte la distracción. Existe un estado de acción sin el actor, un estado de experimentar sin el experimentador o la experiencia. Es un estado ligado y cargado con el desorden clásico. La concentración clásica que enfoca tan solo a una cosa y excluye a las demás y la conciencia que es total y no excluye nada son estados de la mente que pueden ser comprendidos tan solo mediante una observación objetiva, no preconcebida. La concentración es un estrechamiento de la mente pero nos preocupa el proceso total de la vida y concentrarse exclusivamente en cualquier aspecto particular de la misma empequeñece la vida. El momento no tiene ayer ni mañana, no es el resultado del pensamiento y por consiguiente no tiene tiempo. Si en una fracción de segundos tu vida está amenazada dices déjame que me asegure de que mi mano está en mi cadera y mi estilo es el estilo adecuado para este momento. Cuando tu vida está en peligro ¿discutes sobre el método que vas a seguir mientras salvas la vida? No, ¿verdad? El artista marcial clásico es el resultado de 3.000 años de propaganda y condicionamiento. ¿Por qué los individuos dependen de miles de años de propaganda? Pueden predicar la suavidad como el ideal hacia la firmeza pero cuando lo que es te golpea ¿qué sucede? Los ideales los principios lo que debe ser conducen hacia la hipocresía. Porque uno no quiere ser molestado y permanecer en la incertidumbre se establece un modelo de conducta de pensamiento un patrón de relaciones con el hombre entonces se llega a ser esclavo de un modelo y se toma el modelo como lo verdadero. Estar de acuerdo con algunos modelos de movimiento para asegurar a los participantes dentro de las reglas de gobierno podría ser bueno para deportes como el boxeo o el baloncesto pero el éxito del JIT KUN DO reside en su libertad tanto en usar las técnicas como en olvidarlas. El artista de segunda mano sigue ciegamente a sus ensayos y FU acepta sus modelos como resultado su acción y más importante aún su pensamiento se hacen mecánicos sus respuestas llegan a ser automáticas de acuerdo con modelos fijos limitándole. Bien y hasta aquí terminamos esta parte de hoy de pensamientos de Bruce Lee sobre lo que es y deja de ser el JIT KUN DO y bueno en este caso como habéis visto en este programa de hoy le metía un montón de caña a los artistas marciales clásicos que se encierran en su propio estilo y pues ya sabéis este tipo de gente que dice que mi estilo es el mejor que los demás estilos no valen etcétera etcétera y bueno también por consiguiente le metió un montón de caña a las catas pues ya sabéis que antiguamente bueno cuando Bruce Lee estaba vivo pues todo esto que Bruce Lee decía era era vamos era revolucionario e innovador ¿no? entonces la gente en aquella época pues hacía sus catas y participaba en sus competiciones y no veían más allá si os dais cuenta todo esto que nos comenta Bruce Lee es filosofía pura de las artes marciales mixtas tener libertad no cerrarte a un solo modelo no limitarte a tu estilo no criticar los demás estilos aprender todo lo que puedas de todos lo que te sea útil usarlo lo que no te sea útil no rechazar no asimilarlo olvidarlo y pues eso no tener no tener límites y sobre todo el el contraste de la realidad del combate con frente a los estilos clásicos evidentemente tú puedes practicar un estilo clásico pero no puedes pensar que ese estilo clásico te va a salvar la vida en la calle porque nadie te va a atacar como tú entrenas en el gimnasio porque la calle fluye y porque pues depende de cómo te ataquen tú debes reaccionar es como un diálogo tú empiezas a hablar o te empiezan a hablar y depende de lo que te pregunten o lo que te digan tú vas a responder evidentemente Bruce Lee en su época de aprendizaje básica pues él también practicó formas ahí se le ve en algunos vídeos de castings y tal se le ve haciendo formas pero hay que hay que darse cuenta que en el momento de su evolución de cuando él creó el Yikun Do él ya había pasado por las formas es igual que cuando cuando nosotros aprendemos a escribir nos enseñan las letras nos enseñan a componer palabras nos enseñan la gramática nos enseñan la ortografía y luego pues cada uno de nosotros escribimos lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos o queremos con nuestro propio estilo de escritura no escribimos imitando imitando el estilo de escritura de nuestro profesor al final cada uno va va desarrollando su arte y finalmente escribimos sin copiar textos escribimos lo que nosotros queremos y lo que nos lo que nos viene al pensamiento es más no estamos pensando la A con la B habla la B con la C la B con la A no ya no lo pensamos eso lo pensamos en un periodo de formación y en ese periodo de formación practicamos nuestras palabras y practicamos nuestras frases del mismo modo que cuando uno está aprendiendo artes marciales básico cuando está en la base pues evidentemente tiene que adquirir una base de conocimientos en la cual pues algunos estilos te enseñan catas y otros estilos te enseñan a hacer sombra te enseñan a hacer golpes al aire que al final son catas son combinaciones un jab con un cross con un hook al final es una pequeña cata de combinaciones de puños pero hay gente que toma estas catas como la doctrina última y sublime y hay gente que las toma como lo que son como meros ejercicios para educar tu cuerpo para que tu cuerpo fluya yo soy ferviente practicante de cata del mismo modo que soy ferviente practicante de combate y ya sabéis en diferentes estilos pero no me no me limito a una cata de un estilo practico lo que quiero lo que puedo y sobre todo lo que me gusta y por supuesto teniendo claro el objetivo de la cata habilidad resistencia posiciones técnica etcétera etcétera hay que diferenciar ahí así que ya sabéis no limitaros como dice Bruce Lee no os limitéis a un estilo crear vuestro propio estilo es un poco que realmente es un poco el objetivo que tenemos nosotros en la comunidad dragon ver todo lo que podáis coger lo que os guste rechazar lo que nos guste y desarrollar vuestro propio vuestra propia manera de trabajar y de enfrentaros con la realidad como dice Bruce Lee de relacionaros con vuestro adversario con vuestro agresor así como él os pregunte o os ataque o os agreda pues así le vais a responder bien pues con esto terminamos nuestro programa de hoy y mañana continuaremos con un par de artículos muy bueno mañana no ya el lunes con un par de artículos o un par de de partes del libro muy interesante una que habla de los hechos del JITKUNDO que nos habla de 16 puntos y otra que habla de la forma sin forma así que con esto me voy despidiendo ya sabéis os recuerdo que nuestra tienda de material está en dragon.es barra tienda y ya que si eres miembro de la comunidad dragon tienes un 15% de descuento en y los gastos de envío gratis vale ahora que llega navidad pues mira si tienes que hacer algún regalito pásate por la tienda y oye a lo mejor encuentras algo para poder regalar ya sabes si tienes una tienda o gimnasio puedes convertirte en patrocinador nuestro puedes ayudarnos a sacar la revista que continuamos con nuestra revista en papel y a cambio te vamos a poner un anuncio y si nos mandas una nota de prensa de lo que sea pues vas a tener preferencia para que la saquemos te sacaremos en el programa y tal y te mencionaremos todos los días como hacemos con tabacupuntura.es de castellón de la plana el centro deportivo en quidollo en yuncos toledo ángel ruiz gym en las rozas madrid el maestro internacional joaquín valera de janmin yojapkido en valencia y castellón nuestro programa hermano mmadictos el maestro antonio delicado de la mitosa internacional coso rio que en paso asociación el gimnasio feijo en rio rosas madrid y spaceboxing.com de danil romero ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web suscribirte comprar números atrasados o unirte a la comunidad dragón que es lo que yo personalmente más te recomiendo ya sabes si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos pero compártelo muchas gracias por las valoraciones de 5 estrellas en itunes los likes en ibox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar a posicionar mejor el programa y a que más oyentes nos conozcan y ya sin más hasta el próximo lunes guerreros GAMBARU GAMBARU Gracias por ver el video